Ven a borrarme los fracasos de mi mente Ven a llenarme de caricias diferentes Ven a sacarme de este pozo de amargura Donde me encuentro yo Y dame el agua de tu fuente cristalina Y dame el beso que sin darse es adivina Que tú hice viento de cariño sin medida Cansa de dar amor Y vuelo siempre buscando la fantasía De niño, de niño, como paloma perdía Estoy cansado de secreto y mentira Buscando un gran amor Que sea capaz de enamorarme cada día Verar mis sueños mientras que duerme mi vida Mirarme siempre con la mirada encendida Igual que miro yo Mirar de Dios